Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Cuarta y última parte de los cómics de Jurassic Park de 1993. Si lo viste en las partes anteriores, te las dejo abajo en la descripción. El Dr. Grant le sigue diciendo a Lex que se mantenga quieta para que no los perciba el gran depredador. Un tiranosaurus de más de 12 metros de largo y 7 toneladas estaba parado frente a ellos. Grant le dice a la niña que lentamente se vayan poniendo detrás del auto volcado y aprovechar para sacar a Tim. Pero en ese momento la T-Rex empieza a empujar el auto hacia el recinto. El auto termina cayendo dentro y se queda en la base de un árbol. Mientras Grant no le queda otra más que agarrar a la niña y aferrarse a una de las vallas eléctricas. Ahora la T-Rex estaba suelta por el camino. En el centro de control, la tensión no paraba de subir. Hammond estaba furioso por lo que Nedry había generado. Arnold le dice que Nedry habría desconectado todos los sistemas. Para reactivarlos necesitaba escribir unos códigos uno por uno. El problema era que habían más de 2 millones de códigos. La desesperación de Hammond le hace pedir a Moldun que tome un jeep y busque a sus nietos, a lo que Ellie se ofrece acompañarlo. Arnold le termina de dar la mala noticia a Hammond de que sin Dennis Nedry no podría recuperar el control de Jurassic Park. En una parte de la selva del parque, Nedry se da cuenta que está perdido en la isla y no encuentra el muelle. Al mirar la hora en su reloj se distrae del camino y pierde el control del jeep saliéndose de este y encajándose en el barro. Nedry mira las ruedas para planear cómo salir, pero de repente escucha un extraño ruido entre la maleza. Lo mismo que le tira un líquido pegajoso que le pasa cerca de la cara. Este mira para atrás asustado y recibe un disparo de la misma sustancia pero esta vez en la cara. Lo que produce que suelte la lata de crema de afeitar que contenía los embriones. El animal que hizo esto era un Dilophosaurus, que despliega unas membranas alrededor de su cuello para verse más amenazante. Nedry logra entrar de nuevo a su jeep volviendo a agarrar la lata. Pero el animal entra detrás de él y empieza a comérselo vivo. La mano sin vida de Nedry deja caer la lata que se termina perdiendo en el barro. Por otro lado, Grant saca a Tim del auto que había caído en el recinto. Este estaba sano y salvo y mientras el paleontólogo usaba el map para saber hacia dónde ir, Tim se reunía con su hermana. Pero Lex había quedado traumada de que Genaro los había abandonado. Grant le asegura de que no los abandonaría y que se mantendrían juntos pase lo que pase. Por lo que arrancan camino a través de la selva para encontrar el centro de visitantes. Ellie y Moldun llegan al recinto de la T-Rex y ven todo destrozado, sin saber dónde estaba uno de los vehículos ni las personas que iban en él. Encuentran los restos del ahogado entre los escombros y Ellie divisa huellas de personas que bajaban por el acantilado. Mientras escuchan el rugido del animal a lo lejos. De repente, unos ruidos de queja. Era Malcolm que estaba entre los escombros. Mal herido, pero vivo. Rápidamente lo cargan al auto, pero Ian siente el estruendo de las pesadas de la T-Rex. Por lo que se suben rápidamente y arrancan, siendo perseguidos por el animal. Tienen que acelerar porque como Hammond había dicho anteriormente, el T-Rex lograba alcanzar las 32 millas por hora. Por otro lado, Grant y los niños estaban en pleno camino. Escuchan los rugidos del T-Rex y se suben a un árbol para poder pasar la noche. Para que los dos hermanos se duerman, Grant les asegura quedarse despierto toda la noche. Y a la manera siguiente, los tres son despertados por unos brachiosaurus que se acercan a comer a las hojas del árbol. Lex se pone nerviosa, pero el paleontólogo la tranquiliza diciéndole que son herbívoros. Más tarde, siguen camino y Grant descubre algo que le llama la atención. En la base de un árbol, habían cáscaras de huevos de dinosaurio. Lo que significaba que los animales habían conseguido reproducirse. Tim le dice que era imposible ya que todas eran hembras. Pero Grant se acuerda que el video decía que habían utilizado ADN de rana para rellenar los huecos. Y que una especie de rana del oeste de África podía cambiar de sexo en caso de que uno escaseara. Confirmando la teoría de Malcom de que la vida se abre camino. En el centro del control, mientras Malcom era atendido, empiezan a deliberar qué medidas tomar para recuperar los teléfonos y poder huir de la isla. Hammond le dice a Arnold de reiniciar todo el sistema y borrar lo que hizo Nedry. Arnold se niega al principio, pero Hammond insiste ya que había gente que estaba muriendo. Arnold termina haciéndolo y parece funcionar, pero para reactivar los sistemas de seguridad debían hacerlos manualmente. Y para eso tenían que salir de la sala e ir hacia otra instalación. Moldoon agarra un arma y acompañado de Ellie, deciden ir a reactivar el sistema. Salen corriendo guiados por Hammond, cuando se dan cuenta que la electricidad del recinto de los raptores se había ido y que los animales habían escapado. Ellie divisa la instalación, pero Moldoon se da cuenta que los raptores los están acechando. Por lo que la manda a ella sola y se queda distrayendo a los animales intentando cazarlos antes que ellos a él. Mientras que Ellie corre hacia la instalación, un raptor le salta a Moldoon y este le apunta con una bazooka, pero no logra dispararle porque un segundo raptor lo ataca por el costado. Los animales brutalmente lo empiezan a morder y se lo terminan devorando aún estando con vida. Mientras que Ellie logra entrar con su linterna y guiada por Hammond por medio de una radio de comunicación, se dirige hacia donde estaban los interruptores. Por otro lado, Grand y los niños caminaban por los valles de la isla, cuando se topan con una manada de galimimus que corrían como una bandada de aves. Se notaba que estaban escapando de algo, por lo que los tres empiezan a trepar una alambrada cuando de repente la T-Rex aparece y caza a uno de los galimimus. Alan se queda mirando como el animal cazaba, pero Lex lo apura para llegar al otro lado. Mientras, Ellie había llegado a los interruptores y estaba activando los diferentes circuitos de electricidad de las instalaciones y recintos del parque. Lo que prende las alarmas de las alambradas donde estaban Grand y los niños. Alan y Lex ya habían cruzado, pero Tim todavía estaba colgado en lo más alto. Ambos le gritan que salte, pero el niño estaba aterrorizado. Mientras que Ellie está a punto de activar las alambradas perimetrales. Justo cuando activa el interruptor, Tim se suelta y solo lo afecta a un pequeño shock eléctrico. Cayendo a los brazos de Grant con los pelos de punta y con las manos un poco lastimadas. Ellie se emociona y le dice a Hammond que lo habían logrado. Pero desde atrás aparece el tercer Raptor que empieza a querer atacarla. Ella corre y el depredador empieza a perseguirla. Logra mantenerlo dentro de una reja y aprovecha ese tiempo para salir de la instalación y cerrar la puerta dejándolo atrapado. Alan, Lex y Tim llegan al centro de visitantes y empiezan a buscar a los demás. Alan los lleva al comedor y le dice a Lex que cuide a su hermano mientras va en busca de ayuda. Los hermanos empiezan a tomar algo fresco y se sientan luego de una noche muy estresante. Cuando del otro lado del mural hay una sombra de un Raptor, por lo que corren a esconderse en la cocina. Se esconden y desde la ventana de la puerta se puede ver el ojo del Velociraptor buscándolos. Mientras que Alan y Ellie se reencuentran y se dan un beso. Ellie le pregunta por los niños y Alan le dice que los dejó en el centro. Diciéndole que dos de los tres Raptores andaban sueltos y que el tercero lo había dejado encerrado en una instalación. A menos que supieran abrir puertas. Y era así. El Raptor que estaba acechando a los niños logra abrir la puerta de la cocina. Pero para sorpresa no era uno solo sino dos. Los niños tratan de gatear para que no los vean cuando uno de los Raptores ve el reflejo de Lex y se lanza contra este pensando que la iba a atrapar. Tim empieza a correr hacia el gran freezer y lo persigue el segundo Raptor. Al entrar los dos patinan y Tim logra salir a tiempo y cerrar con traba a la puerta deshaciéndose de uno. Salen de la cocina pero el Raptor que quedó los ve irse y los sigue. Afuera se encuentran con Alan y Ellie. Dándose cuenta que por más que haya energía los sistemas no funcionaban como los teléfonos. Lex mira el sistema que usaban en el parque y lo reconoce, por lo que trata de reconectarlo con el aliento de su hermano. Lex logra activar los teléfonos y Alan llama a Hammond para decirle que están bien y que llame a un helicóptero. Pero el Raptor que quedaba rompe el cristal de una ventana y entra donde estaban los doctores y los niños. Estos suben al techo y el Raptor los ve y salta, casi agarrando a Lex de la pierna. Pero Alan le pega una patada en la cabeza y logran escapar. Por medio de los conductos de ventilación, Alan ve una salida justo encima de los esqueletos del centro de visitantes. Pero el Raptor sale de la sala de control y salta a los esqueletos para atraparlos. El peso de todos hace que los cables se rompan y los huesos caigan. Todos terminan en el suelo y Ellie advierte que en la puerta estaba el segundo Raptor que faltaba. Este va directo hacia ellos y Alan se pone enfrente para defender a Ellie y a los niños. Justo cuando la T-Rex aparece y lo mata de una mordida. Esos aprovechan para escapar cuando el segundo Raptor ataca a la T-Rex para defender a su hermana. Pero este la lanza con su cuello y la aplasta con su pata. Afuera estaba Hammond y Malcom en uno de los jeeps esperándolos. Al subirse, Grant le dice a Hammond que no avala el parque y Hammond le da la razón. Llegan al helipuerto donde los esperaba un helicóptero de Ingen que los regresa a tierra firme. Mientras Malcom le dice a Hammond que lo siente por no haber podido concretar su sueño y él le contesta que también. Alan le dice a los niños que se lleven una buena imagen de la isla porque será una vista que nunca volverán a ver. Y le termina diciendo a Ellie que después de todo puede que logre aprender a querer a los niños. Dejando la isla y los animales detrás en la oscuridad del aterrecer. Y así termina la cuarta parte y la serie de cómics de la reinterpretación de la película de Spielberg. Curioso que no muestran la escena de la muerte de Arnold pero que tampoco está en el ship cuando Hammond y Malcom pasan a buscar a los demás. Se ve que se saltearon esa parte. De todas formas si te gustaron estos resúmenes no te olvides de ver la lista de reproducción completa con las demás series de cómics. Y de suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Pero ahora me gustaría saber qué les pareció esta cuarta parte, si les gustó esta reinterpretación de la película y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.